Amigos, las viejas maras, aquí estamos en la India, pasando buenísimo, entonces en una pequeña bicicleta, el viejo está manejando aquí, entonces estamos felices aquí. Vamos, camino al metro. Y vamos a ir a otros lugares de turísticos, entonces ahorita le vamos a decir a dónde vamos a ir. Bueno, estamos empezando el metro aquí, en Asola, Apolo Asola se llama. Un poquito lluvioso hoy. ¿Pakurú? ¿Pakurú? No sé si no saben el que me gusta, sin duda. Mira que he meditado, pero bueno, que saludes. Hoy amaneció lloviendo, pero bueno, nosotros trajimos una capa para ponerle la lluvia. Así no mojar, ¿no? Así no mojar, ¿no? Bueno, vamos a mostrarles acá el tráfico. El tráfico loco. El tráfico loco. Esos impitan durísimo. Es un caos. Sí, es un caos. Miren cómo pasan los carros de cerca de nosotros. Entonces, vamos aquí a dirigirnos. El señor dijo que nos llevaba a un lugar que se llama Tumazú. Bueno, aquí llegamos a la tumba. Esto es, digamos, un marido de la tumba. Y llegamos a la tumba. Unas construcciones bonitas, ¿no? O sea, la India, de verdad, se ve la cultura. India tiene muchas cosas, ¿no? La parte inglesa, la parte espiritual y las cosas totalmente de ellos. Es un lugar de muchas religiones, de muchas razas. Creo que esta es la parte de afuera. Guau, qué bonita esta tumba, mire. Pero creo que esta es la parte de afuera. Porque la gente entra hasta allá. Esta es la parte de afuera. Costó 500 rupias por persona. Algo así como... ¿Cuánto es eso? Unos... Unos... Que cerca de, no sé, 9 dólares por persona. No está mal. O sea, eso obviamente cuesta mucho más barato para la gente de aquí. Pero bueno, es parte de... En todo lado, sí. En todo lugar valen esas cosas. Donde nos estamos quedando, nos dio un papelito pues con los monumentos que nos recomendaba para visitar. Entonces, este está Humayus Tum. Pero vamos a averiguar de qué se trata porque la verdad no sabemos quién era Humayus. Pero entonces vamos a averiguar. Yo pienso que esta es la parte de afuera. Donde está la tumba es en la parte de allá. Entonces primero vamos a recorrer un poquito aquí. A conocer. Y luego sí ya nos vamos a dirigir a... O sea, que nos den un poco más de información. Hay mucho oriental. O sea, mucho asiático de... ¿De qué lado? Está muy bonito Sí, es divino, la verdad Los llamas pequeños no están más altos Porque es pequeño Vamos entonces a esta parte del monumento ¿Cómo te pareció, Camilo? Divino Sí, es pequeño Mira, puedes ver que tiene como una cosa Como jugida Ah, sí Claro Sí, es un tema bonita Pero sí, es como yo creo que mucha gente no sabe Que el cada vez más alto es una tumba Igual como es esto Bueno, les voy a enseñar la parte de arriba Muchas escaleras Amor Trabando Amor ¡Mamor! Amor ¡Mamor Amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que estamos buscando, preguntándole al señor que si es ilegal comer carne acá. Está diciendo que no es ilegal. Que puede comer una carne acá. Pero siguen siendo una ciudad, una ciudad donde las vacas totalmente son sacadas. Llegamos entonces a Loddy Gardens. Lugar muy bonito la verdad. Muy bien. Muy verde. Muy bien, cuidado. Mira los árboles. Tiene un olor particular, no se huele. No, pero no feo. ¿Te gustó? Sí. Muy bonito. Sí, ve bonito, ¿no? Es chévere. Está pesquito acá. Sí. Hoy día la verdad me salió muy bueno. Dicen lo mismo los hindús, o indios, perdón. Porque no se dice hindús. Hindús es la religión. Ya lo buscamos en internet. Y dice que, no, que básicamente el weather, el clima de hoy es muy bueno porque es mucho más caliente. Ayer sí llegaba fácil a las 45, ¿no? Sí. Está pesquito, pues está caliente, pero no está sofocante como ayer. Sí. Ayer sí estaba duro. Duro. Y el señor nos dice que en verano, o sea, ahorita en junio, es el doble de caliente. Imagínense el calor. No. Ay, mira, hay especies de pajaritos allá. Vamos a ver qué especies de pajaritos. Muy bonito el Lodigarden. Sí, ahí dice que tienen varias especies. Vamos a ver si podemos ver algunas de esas especies. Pero esos son los que se van a ver aquí. No se ven, pero sí se escuchan. Miren, escuchan. Este es el Lodigarden. Vamos a verlo más cerca, a ver qué podemos ver. Las construcciones son así, tipo con una cúpula. Se parece un poco a lo que vimos antes. Lodigarden se llama. Continuamos aquí en el Lodigarden y encontramos una arquitectura muy bonita para hacer fotos. Jamás allí, jamás allí. No encontramos allí. Desde el Lodigarden no encontramos fotos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En India, este parque contrasta mucho con el paisaje, con las construcciones que tenemos acá, en este lugar, en el Lodinidad. Mantiene muy bien los jardines, a pesar del calor. Miren las florecitas. Miren las florecitas que estamos viviendo en el Lodinidad. Es el Chiquen Tikka Masala. Hola, llegamos entonces a un monumento que se llama Kutu Minar. Creo que es muy importante este monumento porque hay mucha gente. El Cuedo de la Liga. Es un poco de dinero. No. 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 Un buen guía oficial, un buen lugar, UNESCO. Ok, 200? ¿Español? No, inglés. Ah, español. ¿200, 200? No, 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 no. Español. Nos quería ofrecer el servicio de guía turístico, pero no habla español. No solo eso, es un poco caratón. Ah, otra cosa que pasa mucho aquí en la India, le dicen, vale 200 y son 200 por persona. Chau. 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 Chau.